¡Suscríbete al canal! El primer dominante además era... Creo que aparecía con poco nivel Ibas con el inicial sin evolucionar Tiendo la pinta de que sí Oye, aquí hay un Jigglypuff fuerte Hay un Jigglypuff fuerte que va a tener teratipo No sé qué teratipo Está el 14 A ver Se está acercando a mí, pero estoy en la pausa No me hace nada Vamos con Crocalor Vamos con Crocalor Si no sé qué teratipo va a tener Vale Un Jigglypuff con un teratipo especial Que es teratipo... ¡Agua! ¡Qué bien! Y yo con mi inicial de fuego Increíble Increíble, qué suerte hemos tenido Qué suerte hemos tenido Vale, voy a cambiar Vamos a cambiar Por ejemplo A Smolif Por ejemplo Por ejemplo Smolif Smolif te voy a decir que no me mola mucho Pero confío en que tenga una evolución interesante ¿Vale? Ahora vivo del equipo No os creéis que me molan mucho lo que tengo Pero yo voy con la esperanza De que vayan Vayan mejorando con sus evoluciones Vamos a tener un absorber al Jigglypuff Vale, no le he quitado mucho No le he quitado mucho ¿Qué tanto? ¿Me va a dormir? Justo acabo de leer que el Pokémon este tiene la habilidad de madrugar Vale, no voy a tardar mucho en despertar Vale, un turno por lo menos evidentemente Ahora hay que quedarse dormido Canto No, no, deja de cantarme, anda Deja de cantarme Voy a hacerle Meteoros Que le va a quitar más que absorber Vale, ¿veis? Solo dura un turno dormido, eh Tiene habilidad madrugar Que hace que se pueda levantar antes Baja activadora Bueno, me quita tampoco mucho Otro Meteoros Ojo, claro, Meteoros tiene staff con este Pokémon, eh Que este Pokémon es normal Es planta normal Ok, ya es atrapable Está en rojo Me ha perdido la cristalización Vamos a ver si conseguimos atrapar a este Jigglypuff ¿Vale? ¡Captura crítica! ¡Vale! Vale Bueno, no sé si es captura crítica O es que cuando están cristalizados y la pierden Se atrapan así de fácil Puede ser eso, segunda Vale, tenemos aquí al lado Una zona de rocas ¿Pero qué quiere decir eso que aparece en el mapa? ¿Quiere decir que aparece mucho Pokémon de tipo roca por aquí? ¿O cómo? No sé, no sé cómo es exactamente ¿Traeis energía? ¿Yo te he enfrentado? No, yo te he enfrentado Yo te he enfrentado ¿Con quién podemos ir? Voy a salir con el Flamigo Flamigo yo entiendo que es un Pokémon que no tiene evolución Porque si lo encontramos a nivel 4 o 5 Ya en esta forma Pero evolución no tiene, eso es evidente Y yo diría que evolución no tiene Yo creo que es un Pokémon que se va a mantener así siempre Cosa que me extraña, ¿no? Este Pokémon que sea una primera evolución Bueno, otra cosa es esa, ¿no? Que sea ya directamente el único Eh, vale, vamos a tirar el golpe aéreo Buah, menuda hostia Menuda hostia el golpe aéreo, ¿eh? Este Pokémon ahora mismo al principio nos va a venir muy bien Después seguramente lo acabé quitando Porque no me mola mucho el diseño, la verdad Pero para este inicio del juego, como ya dije Nos va a venir muy bien, nos va a ayudar mucho Vale, eh, ¿qué es exactamente? Dios, ¿qué es eso ahí? Ah, espérate, que el símbolo ese que sale de roca Ah, vale, no es que haya mucho Pokémon tipo roca aquí No, no, no Es que hay una incursión Con un Pokémon tipo roca Eh, amigo Ahora, ahora, ahora sí entiendo ¿Qué es eso? ¿Qué hace, tío? Joder, me he caído No me he caído porque sea torpe No, me he caído porque se me ha movido el joystick solo, tío Menuda mierda el joystick, tío No sé cuánto cuesta un mando nuevo switch Pero voy a tener que Voy a tener que mirar precios, eh Voy a tener que mirar precios porque esto de que el joystick se mueva solo Va a haber veces que me tocan bastante los huevos Lo solamente que es Garra metal Vale No quiero enfrentarme a vosotros Dejadme, dejadme en paz, por favor Y ahora Salto Llego Vale, vale, vale Bueno, me he comido de Sings porque venía en carrera Pero no pasa nada Intimidación Vale, tengo intrépido, así que no me baja el ataque Te voy a atacar Le saco 7 niveles Le ataco Esto tiene 30, pero son 2 Tiene 50 Ojo cuando me lo he matado Tiene esta bajo albona, además Se lo he cargado de una al Flamigo este como meteron ¿Qué ataque tiene? Voy a mirar las estadísticas un momento, eh Voy a mirar un momentillo las estadísticas Porque este tío va a... Este tío va a flying Ataque 47 34 tiene, por ejemplo, Crocalor en ataque especial Atacante especial, eh El... El Crocalor 22, 19, 21, 21, 15, 15, 25 Hostias, es que este tiene... Es que este está muy, muy por encima del resto, eh Pero muy, muy por encima del resto Vale, esto... ¿Qué es? Esto ¿Lo que es? Hay una estaca negra y siniestra clavada ¿Quieres extraerla? Sí Al intentar extraerla se ha deshecho en pedazos Pues no sé qué deciros No sé qué deciros Es que no sé qué deciros A ver, entiendo que yo he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? No voy a dejarlo ahí Cantautora Cantautora Cristina Hostia, esto es un nuevo tipo de entrenador Esa pose, tío, me parece que va a boxear ¿Qué es eso? Golpe aéreo No, no, aguantaré, coña Venga, hasta luego, Iliwaz Bueno, ahora te puedes... Ahora te puedes escribir una cancioncita de esta derrota y ya está Pues me va a tocar escuchar de nuevo ese Dindín Curadín Escúchalo, escúchalo A ver, eh... Vale, tenemos una incursión ahí arriba Aquí tenemos un centro Pokémon Vamos a aprovecharlo ¿Has combatido mucho? Sí, yo creo que sí No sé si me he enfrentado a todos, pero... Tengo que obtener la victoria contra seis personas de aquí Vale, pero me quedará gente por ver, supongo En otras partes de esta ruta Bueno, pero son rutas, ¿eh? Se llaman áreas Sí, sí, bueno, ruta, área Llámalo como quieras Vale, eh... Curamos Muy bien Ah, que me ha dado ya todos los consejos que podía darme Ah, perfecto Vale ¿Cómo llego arriba? ¿Puedo llegar? A ver, yo supongo Forzando un poquito Podría acabar subiendo ahí Porque por este lado, ¿qué? Y desde este otro lado A ver, voy a probar lo último Nada, desde este lado saltando allí ni de coña Está lejísimo Nada, nada, nada Vale, no llego No puedo hacer esa incursión Bueno, no pasa nada Ya usaré a otro momento Es una zona que ahora mismo no es accesible Ojo ¿Se lo da bien? Sí, ¿no? Buenas Se dice que el Pokémon dominante conocido como la roca en el muro va a habitar esta área rocosa Yo ya probé a buscar por aquí, pero no tuve mucha suerte ¿Habrá escalado uno de esos muros talcaltos? Ah, eso es imposible No creo que este es lo más profundo, así que no vayas a descalabrarte buscándolo por sitios muy rebuscados Si no sabes por dónde ir, utiliza el mapa para guiarte Es muy útil Eh, vale El Pokémon de la roca en el muro, ¿no? El Klaus este Ahora lo buscamos ¿Por aquí hay algo? Bueno, el objeto ¿Me voy a meter por aquí? Lo mismo por aquí si se da la vuelta de alguna forma ¿Me puedo llegar arriba? Efectivamente Efectivamente, podría haber mirado esto desde el principio Refuerzo Vale Míralo Pues hemos llegado aquí facilísimo, ¿no? Voy a subir aquí porque aquí habrá algo Efectivamente Hay un entrenador aquí arriba ¿Por qué? ¿Qué estás aquí, amigo? Qué pita más rara me llevas, ¿eh? Antes de nada Antes de nada Te voy a enseñar mi Pokémon ¿Este que es un grafitero o algo? Pokémoníaco Gael te desafía Menudas pintas me llevas, tú ¿Qué Pokémon son, tío? Son Kangaskhan Gyarados Raidon Y es Charizard o Dragonite Diría Charizard Ahí tiene otro más ahí colgado Eh... Morado Ah, no Es una bolsa, ¿no? Es una bolsa Eh... Por cierto, me ha sacado un Arbitar, ¿eh? Ojo Ojo al Arbitar, ¿eh? ¿Dónde has conseguido el Arbitar, amigo? Quiero uno No, no, no No quiero el Arbitar, ¿eh? No voy a utilizar el Arbitar Pero a lo mejor se utilizó... Es que... Es que vi por ahí Que a lo mejor hay una forma de tiranita, ¿eh? A lo Donfang Hombre, si la hubiese Me gustaría tenerla Wow, los tuyos sí que son fenomenales Eh... Sí, bueno, lo intentamos Lo intentamos, amigo Lo intentamos Vale Pues... Vamos a hacer la incursión Venga Tipo Roca Bounsely Pero sí Bounsely es tipo Roca Bueno Bounsely es tipo Roca Vale Bueno, pues nada Tiramos con... Sí, tiramos con Flamigo Tiramos con Flamigo Si es que Flamigo es... Si es que ahora mismo es el mejor Si tengo un tipo de duda Creo que tengo la cristalización disponible De todas formas ahora miramos Pero yo creo que sí Aunque las incursiones que hemos entrado antes No teníamos la cristalización disponible No es el turno uno Igual es que no te deja hacerlo desde el turno uno No le veo mucho sentido a esa incursión, la verdad Si vos llevas tipo Roca No es nada especial encontrar un Bounsely Con el de la tipo Roca Y efectivamente No podemos usarlo Vale Esto es que no se puede usar, eh Los tres primeros turnos no se puede usar Y ya está No hay más historia ¿Podría gastar un turno en subir el ataque? Sí Voy a gastar un turno en subir el ataque El Snorono nos va a servir de una mierda Y el Kriketoon tampoco, eh El esquilo es el único que puede hacer ahí algo Vale Y ahora sí, vamos con doble botada Buena hostia Buena hostia Buena hostia Buena hostia Están cobrando bien el Bounsely, eh Vale, vale, vale Va a caer rapidito Copión Copiame esta Doble botada Vale, esquilo Bueno No lo he hecho mucho Eh... Doble botada, fuera Ya está Congelado el Bounsely Bueno, una hostia Y dos hostias Chao Chao, 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 chao Fácil de atropar, eh Facilito Bueno, fácil de vencer, mejor dicho Y... Entiendo que ahora pues también es fácil de atropar Oye, lo que me falta es que Alguien nos explique Cómo funciona esto de la teracristalización, ¿no? De dónde sale todo esto Porque nos han dicho Toma, puedes hacerte la teracristalización Hazla Pero, no sé Nos falta como un poquito de lore, ¿no? Un poquito de... De que nos expliquen de dónde sale esto Porque cada Pokémon tiene un teracipo diferente Pero eso... O sea, es también interesante una explicación Ya está, volviendo armado Pues ya está Fácil, ¿no? Ojo Volvamos, volvamos al mundo real Volvamos a paldear ¿Vale? Ousley, lo teníamos ya atrapado Ousley, lo teníamos ya registrado Vale Vamos Eh... Tengo que curar No necesariamente No necesariamente Así que Chicos, toca seguir Combate contra este Fortachon Tiene pinta de que este va a ser un poquito más Más fuerte Eh, vamos, vamos Toma, reto Un Pokémon con un objeto potente Y un entrenador Bien Fortachon Combatamos Un Pokémon con un objeto potente ¿Qué llevarán? Que por cierto Hablando de objeto potente Creo que compré el carbón Y no se lo he puesto al... Al crocador Jigglypuff La doble patada es eficaz Doble patada es 30 60 es esta Eh... Mete lo mismo La doble patada Tengo dos probabilidades de ser crítico Nivel 17 Vale, hay dos probabilidades de ser crítico No he hecho ninguno Ganon No me va a quitar mucho No me quita mucho Doble patada y fuera Vale, le queda otro Pokémon más Le queda otro Pokémon más Que va a ser... Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Por favor Venga, hombre Dale ritmo a esto Esquido Pues... Crocalor Podría haber seguido, eh Podría haber seguido Un golpe aero que hay Pero vamos a tirar de Crocalor ¿No? Un poquito de media aquí Que vaya ganando de UVs Esquido al... 17 18 también ¿No? 17 Vale, estamos al mismo nivel Látigo No va a bajar la defensa Me da igual, ¿no? Me da igual Porque, a ver Es que Ascurs es un ataque de mierda Es que Ascurs es un ataque de mierda Ah, tiene una valla Para que los ataques de tipo de juego Le hagan menos daño, ¿verdad? Ah, no, no, no Que se han recuperado con los restos Pues voy a hacer 3 gris alejación Porque si no me lo cargo Y no quiero Comerme ahora dos turnos Del esquido Pero ahí, inicializamos Y hasta Además, si quiero curar Tengo un centro Como ahí al lado Vamos allá Dale duro Acaje Nada, nada, nada Se irán Asco así Ese esquido Se va a ir al carrer Al carrer el esquido Chao, 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 chao Muy bien Vale Empresario Filiberto ha perdido Vaya Qué pena 2.700 pokers Vale, este me ha soltado Muy buena pasta Este me ha soltado Buena pasta Vale, voy a coger el ¿Dónde estará esto? ¿Dónde estará esto? Aquí Aquí El carbón Y algo más Tenemos una venta firme ¿Esto qué hace? Aumenta con más facilidad Su ataque en detrimento De su ataque especial Vale Naturaleza firme Naturaleza firme ¿A quién le puede venir bien La naturaleza firme? Hombre, yo creo que al Flamigo Esto le viene Le viene muy bien Lo que pasa es que no sé Cómo se van a poder De hecho, no sé Donde ha sacado yo esta venta No sé Donde ha sacado la venta Ah, pero Flamigo Tiene ya una que le sube Ataque físico Va bien Eh, al Fokoko no Porque Fokoko Veis que Como ataque especial Y ataque neutro Tiene más de especial Ahm Wooper Wooper tiene unas estadísticas De mierda Pero al margen De las estadísticas de mierda Creo que va casi igual De especial que Físico Paumi Más de lo mismo Este tiene mejor ataque especial Que físico Eh Y el Wiglet Parece que sí que va físico De todas formas Yo creo que De momento no me va a gastar La naturaleza esa Bueno, el carbón Sí que lo hemos usado Se lo hemos puesto al Al Crocarol Eh Stadlers Stadlers y Dirlings El 16, eh Un manqui también Por allí de fondo Vamos a combatir Contra uno de ellos Ah El Stadler No va a evolucionar aquí ¿Verdad? Creo que no, tío Yo creo que no ¿Me cargo a este Si le hago un brinco? Bien Tío, crítico de más De un golpe aéreo A lo mejor sí Porque tiene el staff A favor Y sí me lo habría cargado Pero vale Así lo hemos dejado en rojo Lo hemos dejado perfecto Recupera con la atrenadora Venga que sí Venga No me tengas aquí Media hora esperando Por favor Un poquito más rápido Un juego Un poquito más rápido Estos combates Contra salvajes ¿O qué? Voli fuera Bueno, fuera no Dentro Tres No ¿Cómo? ¿Cómo? Eh Perdón Vaya Dirling Uf ¿Hemos llegado al punto En el que vamos a tener Que empezar a usar Superballs? ¿Hemos llegado a ese punto? Pero coger un poquito más Con la atrenadoras Uf Vale Vamos a usar una Superball A ver Yo el único problema Que le voy a dar esto Es que me voy a comer 90 Pokeballs ahí Que no voy a utilizar Por la batalla Vamos a ver Te estás saliendo De la Superball Tú me estás a mí Tocando los huevos Dirling Tú me estás A mí Tocando Los huevos Y se vuelve a recuperar Con la atrenadoras Vamos a ver Dirling Tengo que cambiar De Pokémon ¿Vale? Bueno, no Te voy a matar ¿Vale? Te voy a matar Ya está Se acabó Ya está Se acabó Voy a buscar a otro No tengo ganas De aguantarte Dirling Vale Otro Dirling Hola Brinco Vale No me hagas Drenadoras Por favor Sí ha hecho Sí ha hecho Sí ha hecho Sí ha hecho El Flamigo este ¿En cuánto me lo ha dejado? 9 PS Teniendo en cuenta Que No, no, no Te vas a atropar En la Superball Ya está Ya está Nada, nada, nada Te atrapas Te atrapas Vale Eso es Vale, bueno Primero poco me he atrapado Con Superball Parece que ya a partir de este punto Las Pokeballs ya Me van a servir Entre poco Y nada A ver si está el tema Pokeball estacional Esta es la forma Primavera de Dirling No sé si aparecerán a las 4 Supongo que sí Aparecerán a las 4 Como hay diferentes Diferentes zonas Igual En algún otro sitio Aparece En la zona nevada Aparece un Dirling Forma invierno Vale Intimidación de Starler Me baja Ataque físico Me da un poco igual Voy a hacerte Ascuas Ataque arena Uh, tocado de huevos ¿Eh, Starler? Estaría guapo Tener un Weirdiar Weirdiar es un poco Que me moló bastante Tío En Leyendas a Zeus Hostia, es como aguanta El Starler, ¿no? Hostia, es como aguanta El Starler, amigo Eh Insisto con Ascuas Hipnosis Venga, venga Y me va a acertar Y me va a acertar La hipnosis, tú Ahora, venga La fiesta La fiesta del Starler La fiesta del Starler, señores Venga, sí Me ha dormido Eh, cambio Atrápate, tío Si no se atrapa Me voy al combate Y me voy a curar Ni gira Ni gira Me voy, eh Me salgo Me salgo Me salgo de combate Venga, ahí te quedas No me toques los huevos, tú No me he dejado ir Porque soy más lento Para eso, amigos Hemos comprado los Pokémon ¿Venga, Pokémon? ¿Venga, Pokémon? Estos también Es que vamos sin problemas Déjame irme Déjame irme Que el Starler este, tío Que pereza, tío Me gusta atrapar Pokémon Cuando son fáciles de atrapar Cuando le tiras Las Super Balls Y se escapa El Dirling Y le está tirando Drenadoras Cuando el Starler Te duerme Con la hipnosis Y encima No le bajas la vida Y no se atrapan No hacen ningún giro Pues ahí ya La captura Me molesta un poco más Me habría gustado, tío Que el anterior hubiese sido Con el Leyendas Arceus Sin tener que entrar a combatir A ver Sin tener que entrar Si tú no quieres entrar, claro Bueno Volvemos a la ruta Un Lilleo Vamos a ponernos al Flamigo Y hola, buenas tardes Lilleo Vamos a combatir, ¿no? Vale, está muy nervioso No puede comer vallas Vale Nivel 19 Golpea Y puedo darle incluso otro Crucido de guerra, ¿qué hace? Bajarme el ataque Y el ataque especial Pues otro golpea No te va a matar ni de coña Dejamos ahí en amarillo Más o menos Naranja Y... ¿Pokemon? Voy a probarlo Voy a darle una oportunidad A la Fokemon Pero vamos Que tiene pinta ya De que... No vamos a utilizarlas mucho ¿No? Ah, tío No, no te quedes a uno No te quedes a un giro Vale, era atrapable 15 PS me quita el Lilleo Es que me saca un nivel Es que ojo los salvajes de aquí Ojo los salvajes de aquí Que están animados Venga, vale Lilleo ha dropado Están muy animados Los salvajes de aquí Vale Pero calor al 18 Pokémon leoncito Ok Juego normal Muy bien Ahí está Están del Lilleo Maravilloso ¿He visto de por aquí antes? No, no, que Mira, un Stunky No, pero el que había visto antes Era un Monkey Pero lo he visto antes Pero no veo... Ahora no veo ninguno Ahora Stunky Nivel 20 Pero yo estoy en una zona correcta, tío Yo estoy donde tengo que estar Es que me está pareciendo Que los niveles No, no, no No van a cortes, eh ¿Se atrapa así? Confiemos No sé si vamos... No sé si voy bien, eh No sé si debería estar yo en esta zona O... Pues que debería haber subido A mis Pokémon un poquito De nivel No lo tengo muy claro Bueno Ahí Flamigo ha subido de nivel A ver, Stunky atrapado Pokémon afecta Y tal, y tal, y tal, y tal Por cierto Por los que he atrapado Yo creo que ya Si me meto a la Pokédex Probablemente tengamos La recompensa De las 10 Ultra Balls ¿Eh? Sube por aquí Sube, 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 sube Me ahorro dar toda la vuelta Hay un Fletchinder ahí, eh Voy a intentar atrapar A Fletchinder también Al Monkey Mucho Pokémon Bueno, mucho Pokémon Que intentaremos atrapar ¿Me aguanta el Monkey Una doble patada? Igual no, eh Buah, no 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 me aguanta la doble patada Al Monkey Bajas defensas del Monkey, eh Bajas defensas, tío Bueno, a ver Os ha servido para ir Subiendo un poquito de nivel Pero A ver si sale otro Monkey por aquí ahora Vale, este es Fletchinder Vamos a meterle un golpe aéreo Picotazo más rápido Uf, claro, verdad Que soy lucha, eh Vale Un buen golpe A ver si se atrapa, ¿no? Si no se atrapa Cuidado que me voy a pegar Otra hostia ahora Con el picotazo No me haces ni un giro, amigo Estoy chido, en serio Ni un giro Venga Dale otra oportunidad, de verdad No puede ser que no me hagas Ni un giro Ni un mísero giro No, pues no me haces ni un giro, eh No me haces ni un giro Poder, como cambia la efectividad De una y otra, eh Vale, Fletchinder ha atrapado Evolución de Fletchling Eh, y ya está Bueno, podría haber evolucionado a Fletchling Podría atrapar directamente a Fletchinder Como acabo de hacer Y ya está Y así lo registramos también En la pandemia Vale ¿Y ahora qué? ¿Eso? ¿Hola? ¡Eh! ¿Qué es la evolución de lechón? O en Colón ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Es la evolución de lechón? Pero esto es una cerda No es un cerdo Ah, que es macho ¿Pero cómo que macho? Si eso es un juego de macho Perdón A ver No quiero yo asumir su género Pero a mí no me cuentas historias Eso no es macho Eso no es un macho Eso no es un macho, amigo Eso no es un macho Vamos a seguir con el combate ¿Vale? ¿Ha usado a excavar? Estoy flipando Decepción absoluta ¿Es tipo tierra? Porque me ha hecho excavar Así por la cara Tiene mítica de ser tipo tierra Ya el lechón Yo el lechón Ya me lo imaginaba Tipo tierra No me lo Vamos con Doble patada Igual me lo haré Como voy a hacerle un golpeario Me va a matar probablemente El flamigo No me importa Acabo de hacer eso ¿Es tonto? ¿Es tonto? ¿Es tonto? ¿Puedo hacerle excavar yo en contra? Espérate que he hecho el copión Por no gastar un pp de un ataque Y al final lo voy a reventar con excavar ¿Será el gilipollas? Hostias A no ser que me vuelva a hacer excavar Uf No lo he matado Qué grande Qué grande Aguantado Aguantado Bueno me ha matado el flamigo No me importa Bueno Y quizás sí me debería importar Porque no va a ganar experiencia de esto Pero da igual Cualquiera No saco cualquiera No estoy utilizando prácticamente A ninguno parte de flamigo Y del crocanor Porque son malísimos Y no han aprendido todavía movimientos Ni nada tío Para 38 pociones Tengo No he comprado ninguna Eso Que estoy utilizando siempre A los dos mismos Pero Es que el resto todavía no han aprendido ataques Son bastante malos Ahora mismo lo que hay El encolón este ¿Qué pasa? Me toca a los huevos Que no me haya hecho Ni un giro Con la Super Bowl Estando en rojo Voy con Smolip Por ejemplo Amigo Atrapate Yo creo que no le ha gustado Lo de que asuma su género Vale Oincolón Atrapado Decepción Absoluta Es normal Puro Pokémon Gorrino Pone ahí Macho Macho Su piel suave y lustrosa ¿Por qué pone macho? No sé por qué pone macho ahí ¿Qué pasa? Que el hembra Es un macho El macho es una hembra Y el hembra es un macho Madre mía Su piel suave y lustrosa Es su mayor orgullo Desprende una fragancia Concentrada por la punta de la cola ¿Pero cómo que eso es un macho? De verdad Yo no entiendo nada No entiendo nada Esto que es una broma Que han querido hacer los de Game Freak Vale Starler al 16 Vamos a hacerle Voy a hacerle yo Un asco asteria cristalizado No creo que lo mate Y antes con el asco asteria Estaba quitando muy poco al Starler A ver si con esto le pego una buena hostia Todo jamita de vida o así Y ahí estamos atrapando Vale Impresionar Vale Lo retrocedo Gracias Ascos Venga Pégale una buena hostia Vale Yo creo que ahí va bien Superball Vale Te tienes que atrapar Starler No me hagas aquí perder el tiempo Dos Tres Venga Vamos Perfecto Muy bien Starler Starler que sin Sinceramente yo creo que aquí no va a poder evolucionar Yo creo que no va a poder evolucionar De hecho No sé cómo van a introducir las formas Heisui En En este juego Es que no No me cuadra de ninguna forma Starler es el 204 El 205 está vacío No sé quién será El Lileo este se ha metido aquí a tocarme los huevos Déjame huirlo Oh tío Esto del crocador este tan lento De verdad No Cambiar No 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 Rápido Rápido 11 26 17 Joder Los rápidos están los dos muertos Ehm Bisco Voy a atacar al Lileo Espérate que me mata Golpe crítico Espérate que me mata el Lileo Quita la mitad de vida por lo menos ¿No? Sí venga Toma mitad de vida Golpe cabeza Me hace retroceder Jojojo Venga Podría haber tirado un poco muñeco Ahora que Ahora que caigo No me lo puedo creer Es que me he chocado con otro Lileo Déjame en paz Nada, nada, nada Pokémon muñeco Pokémon muñeco Aquí no voy a ir a llegar más Déjame en paz Déjame huir de aquí Vale chicos Voy a irme de aquí Voy a irme de aquí Por favor No quiero combatir contra nadie Uff Madre mía Respiremos Vale, respiremos Respiremos Porque hemos salido con vida de ahí Vamos a curar Y con esto Vamos a dejar El episodio Del día De hoy Seguiremos Mañana con más Mañana ya sí Entiendo que Encontraremos al dominante Haremos el primer encuentro Contra un poco del dominante Que es tipo Rock al Klauf Y Bueno, yo creo que vamos bien ¿No? Yo creo que vamos bien Para enfrentarnos al Al Klauf ¿No? Con Flamigo Sí Con Flamigo Bastante bien El Wooper También tiene por ahí Algo de tierra El Wiglet Es agua Yo creo que vamos Yo creo que vamos bien Bueno chicos Lo dejamos aquí Y seguimos Mañana con más No Game over ¡Suscríbete!